Aquí llega la reina Macali Acevedo Todo el mundo con las palmas arriba, palmas arriba Y dice ¡Ay! ¡Ya! Yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero tanto, tanto Que no puedo estar sin ti mi amor Desde el día en que te fuiste, desde el día en que te fuiste Quedo triste mi corazón Yo extraño tanto, tanto, yo extraño tanto, tanto Tus caricias y tu dulce voz Quedaría hasta mi vida, quedaría hasta mi vida Por tener de nuevo tu calor Vuelve amor, vuelve de nuevo junto a mi Vuelve amor, que sin ti no puedo vivir Vuelve amor, vuelve amor Ya no aguanto más Vuelve amor, no soporto esta soledad Macali Con sabor Vuelve amor Música Yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero tanto, tanto Que no puedo estar sin ti mi amor Desde el día en que te fuiste, desde el día en que te fuiste Quedó triste mi corazón Yo extraño tanto, tanto, yo extraño tanto, tanto Tus caricias y tu dulce voz Que daría hasta mi vida, que daría hasta mi vida Por tener de nuevo tu calor Vuelve amor, de nuevo junto a mi Vuelve amor, que sin ti no puedo vivir Vuelve amor, que ya no aguanto mas Vuelve amor, no soporto esta soledad Magalí, tu sabor Vuelve amor, de nuevo junto a mi Vuelve amor, que sin ti no puedo vivir Vuelve amor, que ya no aguanto mas Vuelve amor, no soporto esta soledad Explosión de sabor Tú la querías, yo te la doy Por tu calor, por tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo Por tu calor, por tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo En buscero fuiste tu, roto esta mi corazón En buscero fuiste tu, porque tienes otro amor En buscero, en buscero En buscero, en buscero No mi amor, conmigo no A callarte Por tu calor, por tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo Por tu calor, por tu calor estoy sufriendo Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo En buscero, en buscero En buscero fuiste tu, roto esta mi corazón En buscero, en buscero, en buscero En buscero fuiste tu, porque tienes otro amor Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Hacían esos reclones de ti, no lo puedo decir Pero hay algo que sé, que tú vivías por ella y yo moría por ti Yo soñaba con dormir entre tus brazos de amor Me llevaras al altar, me hicieras tu mujer Y bocaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volví, que yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida, no se lo he deseado a nadie Solo vivías de mentiras, de una forma inexplicable Yo no sé, ¿por qué me llevo así? Si yo, solo amor, viví Y si ella se aprovecha de ti, no le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Ella gozará solo con tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Y cuando se sienta de ti, no le guardes rencor Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también Y cuando se sienta de ti, no le guardes rencor Y yo no lo acepté Porque yo, ahora puedo vencer Y yo, ahora puedo vencer Y yo, ahora puedo vencer Y yo, ahora puedo vencer Con mi nuevo querer Para mi tierra morena Para el norte de Chile Con cariño, te lo dice Palmas arriba, todos bailando Palmas arriba, todos bailando Y que aguante el sur Hoy me puse a recordar Momentos que a tu lado pasé Y te lo puedo jurar Que todavía no te olvidé Me acuerdo de tus caricias De los besos que me dabas Y me puse a recordarte Mientras vacía por dentro lloraba Te recuerdo todavía Te recuerdo En mi mente siempre está Yo te recuerdo Yo te recuerdo Te lo juro, vida mía Te recuerdo No te puedo olvidar Yo te recuerdo Y de nuevo las palmas Y de nuevo las palmas Las palmas, las palmas Que viene el sabor Y dice Hoy me puse a recordar Momentos que a tu lado Momentos que a tu lado pasé Y te lo puedo jurar Que todavía no te olvide Me acuerdo de tus caricias De los besos que me dabas Hoy me puse a recordar Mientras vacía por dentro lloraba Te recuerdo todavía Te recuerdo Y en mi mente siempre está Yo te recuerdo Yo te recuerdo Te lo juro, vida mía Te recuerdo No te puedo olvidar Yo te recuerdo Claro que sí Te recuerdo, mi amor Siempre Siempre Mueve 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 las caderas Baila Baila Mientras puedas Seguro que sí Claro Mueve 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 las caderas Baila Baila Mientras puedas Mueve Mueve las caderas Baila Baila Mientras puedas Y sigue, y sigue, y sigue el sabor Yo creí que me querías, pero tú de mí te reías Y tan solo descubrí, que solo te querías divertir Mueve, mueve las caderas, baila, baila mientras puedas 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 Y sigue el sabor, y sigue el sabor, y sigue el sabor Algún día tú sabrás, lo que es jugar con un querer Algún día comprenderás, tú de mí te acordarás Y llorarás Mueve, mueve las caderas, baila, baila mientras puedas Mueve, mueve las caderas, baila, baila mientras puedas Mueve, mueve las caderas, baila, 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 baila Para todos los papis, para ti, aquí, para ti Y yo también, que hagas el tonto Mueve, mueve las caderas, baila, baila, baila La tableta milagrosa, para los que, no le funcionó la cosa Ya llegó, la tableta milagrosa, va a gozar con las mujeres golosas Tú, y tú, y tú, la tienes que comprar Y tú también, que hagas el tonto Ya llegó, la tableta milagrosa, pa' los que, no le funcionó la cosa Pa' los que, no le funcionó la cosa Pa' los que, no le funcionó la cosa Ya llegó, la tableta milagrosa, pa' los que, no le funcionó la cosa Ya llegó, la tableta milagrosa, va a gozar con las mujeres golosas Ya llegó la tableta milagrosa, pa' los bien, no le funciona la cosa Ya llegó la tableta milagrosa, pa' gozar con las mujeres golosas Ya llegó la tableta milagrosa, pa' los bien, no le funciona la cosa Ya llegó la tableta milagrosa, pa' gozar con las mujeres golosas Más como yo Es una señorita distinguida y bonita Mírala, mírala bien, mírala bien Ella es la que dejaste cuando me abandonaste Mírala, mírala bien, mírala Mírala, mírala Dile quién eres tú, te quiere conocer Aunque no lo merezca, tal vez no me parezca Fallo por ella Mírala bien, porque lleva tu sangre Se parece a tu madre, mírala, mírala bien, mírala bien Dile quién eres su padre, ella tiene derecho Mírala, mírala bien Mírala, mírame, mírala Mírala, mírame, dile quién eres tú, te quiere conocer Aunque no lo merezcas, tal vez no me parezca Cayo por ella, nos hiciste tanta falta Cuando nos abandonaste, pero las aquí adelante Solo busco la vida Si, soy yo, mi amor para ti, con todo mi corazón Te lo dijiste, Margarita Sienta mi corazón que te dice te amo Sabes que siempre te quise y no puedes negarlo Pasas del brazo con ella y me miras de nuevo Porque el amor que te di no tiene un rival Yo sé que te volverás, yo sé que me olvidarás Yo siempre recordarás cuando me quiero Yo sé que te volverás, yo sé que me olvidarás Y siempre recordarás cuando te amé Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendo dejarme en mi amor que yo te amaré Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendo dejarme en mi amor que yo te amaré Y no pretendo dejarme en mi vida, que donde estés Te seguiré bailando, bailando Sienta mi corazón, mi corazón es tuyo Sienta mi corazón que te dice te amo Sabes que siempre te quiero, sabes que siempre te quise y no puedes negarlo Pasas del brazo con ella y me miras de nuevo Porque el amor que te di no tiene un rival Yo sé que te volverás, yo sé que me olvidarás Yo siempre recordarás cuando te quiero Yo sé que te volverás, yo sé que me olvidarás Yo siempre recordarás cuando te amé Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendo dejarme en mi amor que yo te amaré Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendo dejarme en mi amor que yo te amaré Mi corazón, mi corazón es tuyo No pretendo dejarme en mi amor que yo te amaré Mi corazón, mi corazón, mi corazón es tuyo Y viene el sabor Y viene el sabor, esto es lo nuevo que viene para ti Papi, mami, muévelo Ahí, ahí Yo para toda la ciudad, porque nos dimos juntas de algo La gente es muy alegre aquí, se puede cambiar por todos lados Hay gente es muy alegre aquí, se puede cambiar por todos lados Fin de semana por la noche, nos vamos con los vagos para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche que se llena de mujeres Supongo hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche que se llena de mujeres Supongo hasta las manos de verdad Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que bailan en el ritmo que estás escuchando En la mano de la cumbia, cumbia buena están bailando Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sabor Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol Y como goza mi gente Con el fin de Magali Ahí, ahí, ahí ¡Ea! ¡Sabor! 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 Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad, que bailan en este ritmo, te estás escuchando En la mano de la cumbia, ya bueno están bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad, que bailan en este ritmo, te estás escuchando En la mano de la cumbia, ya bueno están bailando Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche, hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche, hasta que salga el sol Pero que sabor Me acuerdo cuando yo te encontré Aquella mañana en el tren, tratando de abrir tu ventana Y yo con mi formalidad, te quise ayudar sin pensar, que me robarías el alma Bajaste el rayo de luz, y cuando hicimos la cruz, curaste por toda la vida Y así vivo enferma de amor, tú tienes la cura mi sol Y quieres dejarme querido Y así vivo enferma de amor, tú tienes la cura mi sol Y quieres dejarme querido Prefiero morir, antes que perderte Cortando mis venas, y ya nunca vuelvo a verte Prefiero el dolor, de cualquier herida Que no se compara al dolor de tu partida Vida mía Oh, no Oh, no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bájate un rayo de luz y cuando hicimos la cruz Júrate por toda la vida Y así vivo enferma de amor Tienes la cura mi sol y quieres dejarme querido Y así vivo enferma de amor Tienes la cruel decisión y quieres dejarme querido Prefiero morir antes que perderte Cortando mis venas y ya nunca vuelvo a verte Prefiero el dolor de cualquier herida Que no se compara al dolor de tu partir Prefiero morir antes que perderte Cortando mis venas y ya nunca vuelvo a verte Prefiero el dolor de cualquier herida Que no se compara al dolor de tu partida Vida mía Oh, no, oh, 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 oh Seguro que sí Te mueres por saber si está conmigo El hombre que cansa odia aguantarte Huyó dejando abierto su postigo En busca de otro amor para olvidarte Te mueres por saber en qué regazo Apoya su cabeza, su lorida Y quieres conocer el nuevo lazo Despierta su pasión recién nacida Te mueres por saber si está conmigo El hombre que cansa odia aguantarte Huyó dejando abierto su postigo En busca de otro amor para olvidarte Te mueres por saber en qué regazo Apoya su cabeza, su lorida Y quiere conocer el nuevo lazo Despierta su pasión recién nacida Te mueres por saber en qué regazo No quiero que sepas que en mi boca Prisionero lo tengo hasta que viene la mañana Lo tengo hasta que viene la mañana Y te vas a morir con este envío De no saber que es mío, mío Hasta que a mí me dé Hasta que ya me dé Hasta que a mí me dé Hasta que ya me dé Hasta que a mí me dé Hasta que ya me dé La real gana La real gana Ya no aguanto más Esta soledad Ya no aguanto más Esperar cada noche Que vengas a mí Demasiado tiempo Esperé que llegaras Y ahora que nos das Y no puedo tenerte No podré ser feliz Esperar cada noche Que vengas a mí Demasiado tiempo Demasiado tiempo Esperé que llegaras Y ahora que no estás Y ahora que no estás Y no puedo tenerte No podré ser feliz Ya no aguanto más Ya no aguanto más Detenerte y dejarte Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Verte siempre a dejarte Ya no aguanto más Ya no aguanto más Detenerte y dejarte Ya no aguanto más Verte siempre a dejarte Ya no aguanto más Ya no aguanto más Que no estés junto a mí Ya no aguanto más Esta soledad Ya no aguanto más Esperar cada noche Esperar cada noche Que vengas a mí Demasiado tiempo Esperé que llegaras Y ahora que no estás Y no puedo tenerte No podré ser feliz Ya no aguanto más Detenerte y dejarte Ya no aguanto más Verte siempre a dejarte Ya no aguanto más Detenerte y dejarte Ya no aguanto más Verte siempre a dejarte Ya no aguanto más Ya no aguanto más Que no estés junto a mí Ya no aguanto más Detenerte y dejarte Ya no aguanto más, verte siempre alejarte Ya no aguanto más, detenerte y dejarte Ya no aguanto más, verte siempre alejarte Ya no aguanto más, ya no aguanto más que no estés junto a mí No aguanto más, verte siempre alejarte